¿Qué es lo que me he propuesto para esta intervención? Lo que me he propuesto para esta intervención es hacer arqueo del trabajo que yo he podido realizar dentro del proyecto y he elegido como hilo conductor algo que desde luego tiene todo que ver con la exposición de Luis y desde luego con las tesis principales, las coordenadas del lugar de los poetas que es algo así como la relación de lo humano o incluso la necesidad que tiene la humanitas cuando la intentamos plantear de la mano de la crítica del juicio la necesidad que tiene esa cuestión de repensar lo que es el animal, incluso de repensar el acuerdo con algo en principio irracional, en principio halogón, con algo que no comparte nuestro discurso no comparte nuestra articulación, no comparte nuestra manera de articular pensamientos y conceptos pero sin embargo a mí me llama la atención, me llama poderosamente la atención que alguien como Kant haya considerado tan necesario, tan exigible para su propia presentación del sentido común pues incluir en esa escena de casi reconocimiento en el sentido, en un sentido compartido pues no directamente a dos seres humanos, no directamente a dos seres racionales, a ese tipo de ente, a ese tipo de ser que nos permitiría troquelar lo que sería más bien el ideal de la belleza, más que una belleza libre sino que en esa escena originaria del sentido, pues nos encontramos a un ser racional, a un paseante solitario a un trasunto prácticamente del paseante russoniano, del paseante solitario russoniano y un pajarillo, un ave, el canto del ruiseñor, cuando no se trata de otro animal pero la musicalidad de las aves, la musicalidad de los pájaros que es ese tipo de animal del que Kant nos dice desde luego en las lecciones de pedagogía pero algo recuerdo de nuestra traducción de la antropología en sentido pragmático a muchas manos, esta traducción a muchas manos, algo recuerdo de la imagen sobre los pájaros donde Kant dice que todos los animales reciben del instinto aquello que tienen que conocer a excepción de los pájaros que tienen cierta tradición de canto con independencia de lo anecdótico que pueda ser esa imagen creo que resulta provechoso si intentamos reconocer qué tipo de silueta nos devuelve esa humanidad que, y aquí miro muy directamente a Juan Varela esa humanidad que no es la humanitas de Petrarca, que no es la humanitas de la subida al Monte Ventoso que no es la humanitas de la que nos habla Cristeller o que encontramos de primera mano en autores como Pico de la Mirándola una humanitas digamos muy del 300 o del 400 italiano en la que digamos el ser humano se reconoce en sí mismo se reconoce de una manera muy inmanente y no requiere o rechaza por lo menos en primera instancia condiciones que creo que tienen que ver con un tipo de trascendencia necesaria cuando Kant quiere defender lo que es humano la humanitas de la que nos habla, por ejemplo, Kant en ese único parágrafo que integra la metodología del gusto, la metodología que afecta al juicio estético esa humanitas desde luego no es una mera resonancia inmanente de mi yo no es un paisaje interior, sino más bien un paisaje en el que creo que está de una manera muy dinámica en acción la diferencia nos encontramos en la idea que por lo menos yo con el paso de los años me voy quedando casi como un pozo, ¿no? de qué es lo humano para Kant en lo humano siempre hay una cierta atención un cierto cuidado de lo que calificaría compasión pero compasión, digamos, atravesada por el filtro de la razón compasión dentro de los límites de la mera razón y esa compasión dentro de los límites de la mera razón da mucha pena que Luis haya marchado porque creo que podríamos haber discutido largo y tendido sobre ello esa compasión dentro de los límites de la mera razón responde, me parece, a algo que si no recuerdo yo muy mal está en los textos que os he repartido en el parágrafo 34 de la doctrina de la virtud en la segunda parte de la metafísica de las costumbres en la distinción kantiana entre lo que sería humanitas práctica y humanitas estética hay una experiencia de la compasión donde la compasión recuerda un contagio recuerda, pues en el fondo a una enfermedad a enfermar, enfermar de dolor enfermar de dolor ajeno pero hay una compasión productiva hay una compasión provechosa que es aquella que creo que Kant formula en los términos de humanitas práctica y no tanto humanitas estética otra cosa es que sin la estética tuviésemos acceso a la práctica eso está, digamos, en discusión yo creo que está en tela de juicio sería imposible para nosotros los hombres al menos para nosotros los mortales como seres sensibles aparte de racionales como seres atravesados por el lenguaje optar, digamos, tener un mínimo acceso a la humanitas práctica sin haber tenido digamos, una... un cierto... un cierto uso, ¿no? un cierto... una cierta experiencia de lo que sería la humanitas estética pero, claro, la humanitas práctica como esa compasión que, digamos, si pasa el filtro de la razón o de la racionalidad pues nos hace, de alguna manera aprender a situarnos en el lugar del otro y a situarnos en el lugar del otro de una manera empírica de la manera más empírica posible comprender, digamos, la situación de los demás en el parágrafo 35 y lo digo porque, bueno, por cuestión de tiempo pues seguramente no tendremos ocasión de ir directamente a los textos en el parágrafo 35 Kant, en relación con este sentido digamos, admisible de la compasión nos dice que que a los niños no hay los niños y, en fin, los jóvenes no hay que alejarlos prohibirles pues la visita de los hospitales incluso la visita donde nos encontramos a los individuos más pendencieros de las cárceles de aquellos lugares donde se sufre porque ese espectáculo dejos de ser un espectáculo cruento un espectáculo que rompe el corazón que rompe los cuellos la famosa expresión que nos encontramos en la crítica del juicio en el parágrafo 54 si no recuerdo yo muy mal hay un tipo de espectáculo sobre todo poéticos sobre todo en esas historias que nos cuentan los poetas donde uno pierde digamos todo uso debido del corazón malversa el corazón pero malversa desde luego también su cabeza su mente su capacidad de pensar no se trata de visitar hospitales no se trata de visitar cárceles con el ánimo de perderse en una compasión que ya en las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime Kant había disuadido de caer en ese sentimiento de convertirlo de alguna manera en el sentimiento de la época en el sentimiento que en la época que en el siglo XVIII está sirviendo casi de antesala o de preparación para la simpatía la simpatía como ese sentimiento de participación universal en el destino de otros más bien el modo en que Kant se acerca a este tipo de espectáculos pues es como escaleras como medios para la visibilización de la situación de otros y esto me parece especialmente interesante para volver a la discusión al punto de la discusión en el que nos dejaba Luis el hiato digamos entre experiencia y entre determinación en el caso de la racionalidad práctica porque bueno el hiato va a existir siempre el hiato tiene todo que ver con el lugar del gusto pero digamos en el campo de la experiencia se puede progresar y en el ámbito me quiero detener por de pronto en el ámbito de la experiencia práctica se puede intervenir de la misma manera en que intervenimos en el fondo sin hacerlo en el fondo sin proponérnoslo cuando pues en esos ejemplos que nos pone Kant en la crítica del juicio y a propósito de lo que es el favor pues leemos a Kant y nos acordamos de Chesterton leemos a Kant y nos acordamos de la experiencia de los niños que descubren diferentes tipos de flores en sus primeras salidas al campo en sus primeras salidas de la ciudad en ese tipo de casos en ese tipo de ejemplos nos encontramos con experiencias múltiples y con experiencias sobre todo singulares no se trata de juzgar no se trata de determinar ningún particular como sabemos todos a partir del universal sino de progresar en esa experiencia sintiendo nuestro ánimo y nuestro ánimo no es indiferente a esto que voy a decir sintiendo nuestro ánimo que vamos colonizando que algo que no somos nosotros que no es nuestro psiquismo algo a lo que llamamos la razón que no es en Kant precisamente algo humano algo endógeno digamos del ser humano la razón mantiene digamos una distancia salutífera con respecto de lo humano y yo creo que eso hay que repetirlo y hay que hay que recordarlo mucho porque forma parte de digamos la resonancia y la actualidad que puede tener hoy en día un pensador como Kant nosotros no nos hemos olvidado de Kant porque creo que no podemos olvidarnos de esa distancia que no podemos olvidarnos de algo que para nosotros sigue siendo inquietante y problemático la razón y lo humano no son lo mismo otra cosa es que se están buscando constantemente desde luego lo humano a la razón evidentemente el deseo el modo en que funciona el deseo el modo en que funcionan nuestras tendencias apetitivas pues creo que todos estamos de acuerdo en que cuando encontramos mayor coincidencia entre nosotros cuando encontramos un efecto de comunidad el efecto de comunidad lo presentaba Luis de la mano de la pregunta de María José el primer efecto de comunidad el más fuerte para todos nosotros es el sentimiento de uso el sentimiento de que uno está en lo público de que uno está en el espacio en el espacio público la digamos la experiencia singular del niño que descubre la belleza de la rosa la belleza de la flor que ni siquiera tiene que saber nombrar eso que digamos la microhistoria del juicio nos encontramos retratado con esa imagen tan seductora y por otro lado con esa imagen pedagógicamente tan densa de efectos en lo micro digamos ahí nos encontraríamos pues con una con una experiencia que está poniendo en obra algo que tiene todo que ver con la universalidad algo que tiene que ver todo con la razón y con digamos la presencia de la razón en lo que llamamos el mundo ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿qué tiene que ver en digamos con este espacio que en realidad es el espacio de la experiencia estética pues eso de que nos podamos encontrar con los animales eso de que nos podamos encontrar con la bestia eso de que podamos identificar en un diálogo ficticio en un diálogo que tiene todo de poético y que seguramente no puede tomar digamos otro aspecto no puede adoptar otro aspecto ¿qué es lo que nos da el animal? ¿qué es lo que nos da el ruiseñor? ¿qué es lo que lo que le da el ave a ese paseante solitario en formato kantiano bueno yo aquí he recogido estoy dejando a un lado Diderot y Rousseau pero enseguida voy a ello he recogido tres pasajes fundamentalmente de la crítica del juicio los he extraído de una de las ediciones que tengo en casa de la edición de Pablo Yardún para Monte Ávila y he modificado muy ligeramente los textos empiezo con el parágrafo 60 de la crítica del juicio con ese único parágrafo al que me refería antes de la metodología del gusto de la metodología del juicio estético del juicio estético reflexionante y continúo con un breve extracto que procede de la observación que encontramos después de la primera parte de la crítica del juicio de la crítica del juicio estético y sigo con otro pasaje con otro extracto del parágrafo 42 de la crítica del juicio el parágrafo que se ocupa del interés de pensar que sea eso de justificar que hay algo así como un interés intelectual en la belleza un interés intelectual que siempre merece mucho la pena reconocer que viene antes que el interés empírico que gracias en el orden por lo menos de los conceptos el interés intelectual en la belleza pues nos permite digamos acceder nos permite analizar qué es eso del interés empírico en lo bello decía que el encuentro con el animal representa para Kant una ampliación una ampliación que me parece análoga y de ahí los textos que he incluido en la cuarta parte de la selección a cierto funcionamiento de la compasión un funcionamiento de la compasión que bueno yo he incluido algún texto de un formalista ruso a propósito de un cuento de Tolstoy bastante conocido sobre todo para aquellos que se han acercado al formalismo ruso y al texto de Sklovsky que cito aquí en la edición de Todorov que es el Holstomer de Tolstoy donde un animal pues identifica la especie humana con una especie que solo maneja palabras que se reconoce en la palabra pero no en los hechos una cuestión que de nuevo aparecía en la intervención de Luis de una manera muy intensa incluido también en esa cuarta parte algún pasaje de Carkraus algún pasaje de La Antorcha en traducción de Adam Kovacic un pasaje en concreto de uno de los artículos a mi juicio más impactantes de Carkraus en La Antorcha que es una carta de Rosa Luxemburgo una carta de Rosa Luxemburgo desde la cárcel de Berlín poco antes de morir reconociendo en el dolor de un animal en el dolor de un búfalo al que están maltratando de manera tremendamente cruenta y gratuita unos trabajadores en el patio que ella puede observar desde la cárcel el canto digamos el himno a la comunidad si no humana por lo menos sentimental con ese búfalo pues es situado es posicionado por Kraus al lado de una carta que recibe Kraus no de Rosa Luxemburgo que ya está muerta sino más bien de una lectora de la antorcha una lectora austríaca de la antorcha que le escribe a Kraus y le intenta hacer ver pero también al público al que puede digamos presentar Kraus esta carta de una lectora aventajada pues esta mujer lo que pone en evidencia lo que intenta poner en evidencia es que Rosa Luxemburgo no conoce la vida en el campo en Hungría en Austria en las grandes fincas que nos encontramos en esos países esas fincas las conoce muy bien la autora de esta carta esa lectora y ella pues digamos se arroga el derecho de defender que el búfalo pues no tiene ninguna legitimidad entre comillas para mostrar ese sufrimiento y además encontrar la compañía de los seres humanos los seres humanos deberían ponerse del lado precisamente de los que maltratan al búfalo porque si no lo maltratan pues no pueden extraer de él los beneficios de los que el conjunto de la sociedad puede presumir puede enorgullecerse bueno esas dos cartas situadas en convivencia en el texto de la antorcha pues tienen como desenlace una respuesta de Krauss donde no tiene ningún problema en llamar bestia a esa lectora aventajada y bueno pues en digamos llamar la atención reivindicar en el fondo que por mucho que la razón a secas no asista a Rosa Luxemburgo en la descripción que nos hace del sufrimiento animal pues desde luego si hay una razón con mayúsculas no hay razones quizá con mayúsculas que nos hacen ponernos de su lado frente a esa presunta sobriedad a esa presunta a ese presunto principio de realidad que mueve el juicio que mueve el juicio de esa lectora de la antorcha termino con un texto que me hizo reparar en el María José hace unas semanas el famoso texto de la fascia del prólogo de las palabras y las cosas porque creo que viene muy a cuento cuando uno quiere penetrar cuando uno quiere profundizar en las raíces de la compasión en las raíces de esta digamos de esta ampliación de la capacidad de juzgar que nos trae de la mano el animal o de la experiencia digamos de la proximidad con lo animal nos pone delante con mucha más facilidad y con cierta sencillez con la sencillez de la experiencia estética y también un texto de Hugo von Hoffman de la carta de los chandos que es una carta que me gusta leer mucho en los cursos de filología en corriente para filólogos digamos donde los chandos en esa crisis del lenguaje tan radical que experimenta pues recuerda una anécdota que Plutarco recoge en su obra de Solertia Animalium acerca de la de la inteligencia de los animales que es el apego que el orador Crasso le tuvo sintió hacia una morena hacia un pez de ojos rojos un pez que según nos cuenta Plutarco aunque bueno ya sabemos las exageraciones de esta literatura clásica pues Crasso llegó a adornar con pendientes con cruceras incrustarle piedras preciosas el apego de Crasso con la morena de un ser humano de un ser racional de un ser dotado de juicio hacia un animal pues que nos remite a eso a Logon que nos remite a esa posición instalada en todo caso utilizando la geografía que en el fondo es de todos por mucho que la podamos discutir Aristotélica la primera página de la política de Aristóteles una realidad viva que se entiende desde la FONE pero que desde luego no puede no puede llegar al logos esa cercanía de Crasso con la morena pues en los chandos ese trasunto de Hugo von Hochmanstall la toma como un ejemplo como un ejemplo personal como un ejemplo de la experiencia de la transformación que él está viviendo en ese momento en que los signos se vuelven herrumbre en que los signos se oxidan esa es la sensación la sensación de asco que experimenta este individuo que experimenta seguramente el joven poeta el jovencísimo poeta von Hochmanstall y que nos devuelve a los lectores y que de alguna manera pues a todos nos interpela porque estar en crisis con aquello que más sea pues es justamente vamos a el lugar del que proceden las grandes conmociones las grandes las grandes revisiones esa afasia que conduce aún más allá del lenguaje pero que al mismo tiempo convence incluso al propio von Hochmanstall de que digamos no hay no hay un más acá no hay un más allá siempre estamos en el lenguaje siempre volvemos al lenguaje esta experiencia crítica me parece también interesante para analizar qué es lo que les pasa a los sujetos racionales qué es lo que le pasa a la racionalidad ilustrada del siglo XVIII de manera que de modo dominante con cierta sensación de hegemonía los autores buscan al animal se ponen al encuentro del animal aunque sea con diferentes intenciones con diferentes propósitos vamos a ver voy mal de tiempo ¿cuánto más o menos? como 15 minutos vale, perfecto bueno, voy a intentar de manera en realidad muy esquemática pero sí me gustaría dejando a un lado esta parte cuarta que nos lleva a la compasión nos lleva de manera más más central pues casi a lecturas contemporáneas de la compasión cuyas raíces creo que podemos extraer del pensamiento ilustrado y recordemos esa distinción kantiana de humanitas estética humanitas práctica compasión dentro de los límites de la mera razón compasión que es comparable a un mero contagio me gustaría tener un poco en el sentido de las tres secciones anteriores ¿por qué incluyo en una selección y en un análisis como este un planteamiento como este a alguien como Diderot y en concreto a una obra de Diderot como es el sobrino de Ramón que nos ofrece el sobrino bueno dicho muy resumidamente la imagen de ese él sabéis que el sobrino de Ramón es una novela pero al mismo tiempo es la presentación de un alma desgarrada podríamos identificarlo con algo parecido es la la exhibición que un autor como Diderot le ofrece a su siglo le ofrece a su tiempo del conjunto de realidades del conjunto de fuentes de sentido que esa sociedad acoge y no estará además recordar siempre las páginas magníficas que en la Fenomenología del Espíritu Hegel dedica a esta obra que no tiene especial éxito en los tiempos de Kant sino que vive una suerte de éxito postrero y tiene como un segundo revival en definitiva gracias a la traducción al alemán de la que es autor Goethe lo cual genera unas asociaciones epistémicas y unos cauces de recepción que no tienen una fuerza llamativa en el tiempo de Kant o en los años 90 en los que se publica la crítica del juicio bueno en el sobrino de Ramó se nos presenta a este individuo que no se sabe muy bien si presentar como loco en la historia de la locura Foucault al comienzo del segundo volumen de esa obra le dedica páginas y el primero de los textos procede de ahí páginas tremendamente densas y creo que muy acertadas a propósito de digamos la sensación que uno tiene cuando atiende a la a la descripción del yo a la descripción de ese trasunto en el fondo de Diderot que se dirige al Palais Royal que en esa vida de los cafés y en ese fragor de las tertulias de las conversaciones en los cafés pues abre una suerte de escena no sabemos si originaria pero muy peculiar tremendamente llamativa por sus características por su contemporaneidad desde luego para nosotros con un individuo que dice cosas de sí mismo como las siguientes que un rayo me parta si sé quién soy yo no soy nada yo soy un espejo soy un espejo autotransparente soy lo que está detrás del espejo en el fondo no soy nada porque soy todo el último texto que encontráis en esta selección que os repartía el texto de Starovinsky que procede de esa colección de trabajos de Starovinsky que es muy recomendable y de lo último que ha publicado de una manera más sistemática Starovinsky el video en Diablo de Ramage que tenéis en Galimaj en 2012 como señala por ejemplo Starovinsky pues este nilismo casi programático del sobrino responde en el fondo ni siquiera a una teología negativa no se trata de digamos recalcar no se trata de enfatizar que Dios ha muerto que en el lugar de Dios pues está esa pluralidad de vidas esa pluralidad de gestos y de caricaturas de individuos más o menos aristócratas o más o menos burgueses que nos encontramos en esa gestualidad en ese expresionismo disparado del sobrino sino que el sobrino tiene digamos una cierta necesidad de de vivirse como sustancia de ser sustancia ser la sustancia de todo ser digamos el conjunto de las anécdotas que podemos encontrar en cada una de las vidas en cada uno de los sujetos desde luego el tipo de subjetividad si es que podemos hacernos esa pregunta y de hecho el personaje yo en la novela está constantemente buscando la conciencia de él y no la encuentra está constantemente buscando el sentido común con él y no lo ve ese sentido común no aparece yo creo que es una de las de las digamos manifestaciones de de las notas estéticas pero también teóricas más provechosas de esta novela de de Tiderot el sobrino llega a retratar llega a presentar pues porque ha tenido que abandonar y abandonar pues con nocturnidad y en unas situaciones tremendamente precarias la casa de de Bechtam emparejado amancebado con con la malísima actriz Jus a los cuales ha divertido durante bastantes meses el sobrino pues es un parásito y se sabe parásito y vive en una sociedad de parásitos y digamos que incumple una de las leyes propias de los parásitos que es no no disgustar al al anfitrión es decir no no practicar con el anfitrión pues eso de eso de la burla cuando no viene a cuento y el sobrino lo hace el sobrino lo hace porque porque en el fondo está guiado por una suerte de por un remedio de imperativo categórico ¿no? su imperativo categórico es ser todos ponerse en el lugar de todos pero claro no ponerse en el lugar de todos como se como se sitúa la subjetividad intentando construir pues una personalidad un carácter un personaje más o menos coherente el sobrino se caracteriza por reducir todo aquello que toca es decir todo aquello que su mirada toca todo aquello que ve lo reduce a gesto y no solamente a gesto lo reduce a caricatura nos encontramos de la mano de esta acción del sobrino pues con un elemento tremendamente corrosivo para la sociedad de la que nos habla y el sobrino mismo ante el personaje de yo él ante el personaje de yo acaba poniendo de manifiesto pues bueno su indignación por haber sido expulsado su indignación por no haber sido comprendido en el fondo el sobrino se presenta como una suerte de Sócrates una suerte de Sócrates del antiguo régimen es un peto pedo de todos estos burgueses de todos estos aprendices de burgueses de todos estos actores actores más o menos buenos más o menos malos que están jugando al juego al que llamamos sociedad y por eso seguramente desde un punto de vista kantiano la obra más directamente interpelada por el sobrino de Ramón pues es la antropología en sentido pragmático pero bueno ¿por qué Diderot? porque claro aquí el animal no apareció todavía pues sobre todo porque en este proceso de digamos búsqueda de la mano del sobrino de un lugar en el que el ser humano resulta irreconocible para sí mismo y sin embargo quizá pues se encuentre con su retrato más auténtico con su retrato público más auténtico de la mano de este proceso nos encontramos con una progresiva animalización bestialización de las atribuciones es decir es como si de la mano del análisis sociológico antropológico que recorre como un bajo continuo el sobrino de Ramón nos viéramos enfrentados a una tesis según la cual la palabra el discurso no es el único cauce de sentido tampoco es el principal tampoco es el hegemónico cuando uno quiere comprender a los hombres en plural sino que por debajo de ese nivel de producción de significantes y de ese nivel también de comunidad pues nos encontramos con un lenguaje mudo un lenguaje en el que nos quedamos sin palabra porque la palabra no vale la palabra vale pero vale para engañar como decíamos antes vale para aparentar vale para producir por tanto figuras la palabra en el fondo es estética fundamentalmente y en esto el materialista diteró pues difícilmente podía estar de acuerdo con el idealismo trascendental kantiano y cuando como decía perdemos la palabra pues lo que nos queda es digamos esa asociación más o menos fácil con el zorro o con la liebre o con la rata o con el perro o con el gato es decir el ser humano la sociedad humana se animaliza y se produce digamos el efecto bestiario y el efecto bestiario tal y como aparece digamos funcionando en el sobrino de Dégamo pues es la verdad es decir es la verdad de lo social es lo que está detrás de los parapetos de las costumbres y precisamente cuando cuando esa verdad aflora en los momentos incómodos en los momentos en los que no toca pues en ese momento se mata al mensajero en ese momento se expulsa al mensajero que es Hamo en un texto que acaba de salir en un volumen colectivo que he podido coordinar en Poéticas del sujeto Cartografías del humano en Ediciones Complutense en el capítulo en el que me ocupo yo precisamente del sobrino de Dégamo he comparado y ahí comparto bastantes elementos de juicio con mi admirado Guillermo de Eugenio autor de Máscaras y Identidad en la Cultura Ilustrada que tenéis en Biblioteca Nueva he comparado este funcionamiento del sobrino acogido como parásito por los huéspedes por estos medio burgueses por estos aspirantes a buenos burgueses que en el fondo son dos sujetos bastante ridículos con una pareja de individuos que se hacen con un televisor que enchufan el televisor y el televisor les va presentando las voces de lo real les va presentando lo que circula en la calle les va presentando el mundo que les rodea los grupos sociales a los que se acercan que tienen más o menos cerca más o menos lejos cuando les parece bien es decir cuando se hartan cuando cuando aparece el tedio o el hartazo apagan el televisor el problema es que el sobrino insiste en no apagarse insiste en seguir en seguir en seguir y claro ese efecto no estaba en el contrato ese efecto no es algo con lo que contaran sus protectores y por tanto lo expulsan de esta primera de esta primera cala del momento digamos Diderot en la selección y en mi propia intervención pues con lo que me quedaría es digamos con que aquí nos encontramos funcionando en Diderot una animalidad que me parece muy poco kantiana me parece muy seductora pero muy poco kantiana en el sentido de que claro lo animal para Diderot es lo más genuino del ser humano pero precisamente porque lo más genuino para el ser humano no es la búsqueda la producción de sentido la receptividad al sentido el encontrarse con el otro con el otro en ese lugar que no es la sociedad que tampoco es el mundo inteligible que tampoco es directamente el reino de los fines aunque sea muy útil muy provechoso para trabajar en beneficio del mundo de los fines y que es digamos el espacio de resonancia de lo que podemos calificar como logos palabra sentir que hemos ingresado en el sentido sentir que que antes de pelearnos por los significados pues estamos moviéndonos en un en un lugar en un lugar en el que hay cierta dinamicidad en el que se puede hablar en el que la palabra sirve para algo otra cosa es que no sea una palabra pragmática y aunque solo sea de manera monumental nuestro ánimo recibe ese efecto nuestro ánimo se siente interpelado ese materialista que es Diderot siempre nos lleva a lugares en los cuales el ser humano ha desaparecido pero sin embargo fijaos en lo siguiente en una carta a Sophie Volant que no recuerdo exactamente el año pero coqueteando con la idea de la muerte con la idea de que ambos mueran con la idea de que sean reducidos a polvo de que sean reducidos a ceniza pues incluso colocándose situándose con la mirada con la mente en ese momento de cruenta desaparición de cruento fin del vínculo afectivo que le liga a Sophie Volant pues Diderot dice algo así como incluso en ese momento una suerte de la voz a ti de vida de Garcilaso incluso en ese momento en el que yo ya no sea nada y no sea más que cenizas pues esas cenizas que seré yo llamarán digamos buscarán las cenizas que eres tú entonces cuando llama mucho la atención como en todo este materialismo podemos recuperar también a Envetius podemos recuperar a Dolbath que generalmente por pertenecer aunque eso también es muy discutible a una suerte de ilustración radical generalmente nos dirigimos a ellos como autores de los que Kant podría haber aprendido mucho sin embargo claro todo este materialismo diderotiano nos devuelve o nos hace desembocar pues precisamente en peticiones de principio muy humanas y en un humanismo en un humanismo digamos postrero en un humanismo como desenlace en el que aún sabiendo que en fin el atomismo es la verdad de la historia pues seguimos sin poder explicar el deseo y seguimos sin poder explicar el deseo de sentido y seguimos sin poder explicar el deseo de aquello de lo que nos sentimos carentes y como nos sentimos incapaces para explicarlo por medios atomistas quizá o por medios puramente materialistas pues entonces por una petición de principio generamos la imagen de lo humano generamos en lo inhumano pues el rostro de lo humano me parece que la opción Kantian es diferente es más sutil es más sutil no es que quieras aquí defender a Kant pero vamos cuando uno lee los textos digamos el efecto sorpresa o incluso el efecto MacGuffin en los textos de la crítica del juicio en los pasajes de la crítica del juicio pues es mucho más está mucho más bien hecho es me parece digamos más más diestro más hábil el camino el camino kantiano que en definitiva nos devuelve al animal nos lleva al ave nos lleva a ese a ese ruiseñor incluso a sabiendas de que en ese encuentro pues está en juego algo parecido al cariño algo parecido al sentimiento incluso algo parecido a una débil compasión más que a una admiración pues por ejemplo por la habilidad técnica manifiesta de lo que puede ser el sonido musical el canto del ruiseñor basta basta ver cómo se refiere Kant pues a esos anfitriones burlones que cuando se han llevado invitados a su casa de campo para distraerles pero en el fondo también para quedarse con ellos entre comillas pues lo que hacen es fingir el canto del ruiseñor o el canto del pájaro colocando unos pájaros de madera o colocando unos tubos que un compadre burlón como dice Kant por detrás y de manera enmascarada pues empiezan a empiezan a soplar imitando el canto natural ese reemplazo esa sustitución llama la atención siempre Kant nosotros la rechazamos no nos dice explícitamente que lo rechazan nosotros pero nosotros hay algo que lo rechaza porque está buscando otra cosa está buscando otro cauce de producción del sentido está buscando un cauce en definitiva un cauce en el que no nos encontremos la mano humana no nos encontremos un vestigio de la mano humana donde no encontremos la técnica sino donde encontremos más bien pues ese misterio un tanto encriptado para nosotros incluso para la razón ilustrada si es que no es la razón ilustrada la que recupera la relación con la fisis ese misterio un tanto encriptado que en el fondo es naturaleza que en el fondo es arte y cuando en el parálogo 45 de esto seguramente bien conocido por todos pues nos encontramos con la recuperación del 2.8 de la física de Aristóteles si la naturaleza tuviese que fabricar navíos edificar casas lo haría de la misma manera que los técnicos humanos que los constructores que nosotros tenemos en nuestra sociedad ese efecto casi de fascinación ese efecto de oscilación constante entre naturaleza y técnica desde luego en Kant está pero la naturaleza tiene un papel dominante la naturaleza tiene el efecto sorpresa la naturaleza que reconocemos en el ruiseñor y no en el compadre burlón con el que se ha puesto de acuerdo el anfitrión para en el fondo reírse de sus de sus huéspedes reírse de las personas que alberga en su casa esa reacción anímica a un fenómeno como ese en el fondo nos está hablando de digamos de qué parte ya está nuestro ánimo de antemano qué es lo que quiere escuchar ya de antemano nuestro ánimo y ahí no estamos hablando de razón estamos hablando de algo que sirve desde luego como cauce de sensibilización de guías morales por ejemplo de algo que es muy muy válido para que la razón funcione y funcione de una manera digamos adecuada sin apariencias sin demasiadas apariencias por lo menos pero no estamos hablando sin más de razón estamos hablando de gusto y estamos hablando de una voluntad en el fondo de gusto una voluntad si queréis en pequeño de gusto de una tendencia al gusto que desde luego es la tendencia que es no es cualquiera y no es cualquiera porque es común porque dibuja el territorio de lo común bueno hemos hablado más bien desde Hiderot de Kant ¿qué pasa con Rousseau? en Rousseau y de nuevo no es por darle la razón a Kant pero ya veis como estoy dibujando las cosas en Rousseau en las ensoñaciones en los diálogos donde he recogido un extracto de la edición que tenemos en pretextos donde donde bueno ahí es Rousseau el que habla de Jean-Jacques y presenta a Jean-Jacques como un individuo como un sujeto que ha buscado consuelo que ha buscado el apoyo que no ha sentido que no ha podido tener ¿no? de recibir de su prójimo de los seres humanos de los sujetos que habitan la sociedad pues ese consuelo sin embargo lo ha recibido de su perro lo ha recibido del trato con los pájaros del trato con un gato es decir la animalidad como una especie de humanidad de compañía de humanidad domesticada y sobre todo de humanidad que consuela que no es que nos vuelva más inteligentes no es que nos vuelva más racionales es que nos permite encontrar una cierta un cierto punto de fuga por medio del cual nos olvidamos de que los males de la humanidad existen nos olvidamos del amor propio nos olvidamos de esa caja de Pandora identificada por Rousseau pues con el hecho de tener entendimiento o con el hecho de poder ser un sujeto raflagal ¿no? he incluido también un pasaje de la nueva Eloisa que me parece en realidad una réplica vamos una réplica es un pasaje que podemos utilizar casi como contrapartida del parágrafo 42 o de la observación a la primera parte de la crítica del juicio estético que encontramos en la sección dedicada a Khan porque en esa carta en la carta undécima de la parte cuarta de la nueva Eloisa San Prue se encuentra pues en en el jardín que han preparado Julia y Volmar y el jardín le parece muy libre vamos en realidad en el jardín no encuentra la frontera entre la técnica y la physis no encuentra la frontera entre técnica y physis no encuentra la frontera entre lo artificial y lo natural entonces le llama la atención le llama la atención esa convivencia con los animales especialmente con las aves entonces cuando cuando se dirige San Prue cuando se encuentra ante este jardín no más a la inglesa digamos que a la francesa como era del gusto de Rousseau pues claro él le llama la atención lo primero que que enuncia es que bien estáis acogiendo aquí a las aves no que buenos anfitriones de las aves sois sin embargo Julia le dice no es al contrario es al contrario hemos conseguido con mucha paciencia hemos conseguido con unos hábitos que tienen todo que ver con el dominio del tiempo y por tanto con el dominio de la impaciencia humana con saber controlarse saber no actuar demasiado hemos conseguido nosotros que ellos nos reciban es decir los que son anfitriones son los pájaros nosotros entramos en su casa y no les molestamos hemos conseguido dar con ese término medio hemos conseguido dejar de ser humanos en la medida de lo posible todo lo posible de suerte que los animales de suerte que estas aves nos dejen entrar en su territorio claro que nos encontramos aquí que nos encontramos aquí identificado con el con el lenguaje animal pues yo creo que como siempre ocurre en las herborizaciones en el aprecio por el lenguaje botánico en Rousseau como siempre ocurre en eso que Lévi-Strauss nos dice por ejemplo en el famoso texto del volumen segundo de antropología estructural de Rousseau el fundador de las ciencias humanas los lenguajes apreciados por Rousseau el lenguaje a secas la lingüística lo lingüístico podríamos decir la música la botánica son un tipo de lenguajes que le resultan especialmente útiles le resultan especialmente por otro lado pues en fin consoladores de los males de los males humanos porque se trata de lenguajes tremendamente interiores tremendamente clausurados en ese lenguaje no hay afuera en ese lenguaje hay una obsesión no quiero hablar de obsesión neurótica hay ritornelos y hay ritornelos que digamos de manera salutífera para el ánimo en este caso de Rousseau empiezan a producirse empiezan a variar hay modulaciones hay transformaciones hay metamorfosis de los ritornelos pero en el fondo es el mismo principio y en ese principio que sabéis toda la repercusión que tiene para la propia teoría política de Rousseau para el modo en que está montado el contrato social el contrato social no es amigo de la deliberación y eso creo que siempre merece la pena tenerlo en cuenta no es digamos resultado de la diferencia no es el punto de llegada a partir de una contraposición de puntos de vista de perspectivas de manera que podamos filtrar lo que puede valer para todos aunque sea de una manera relativa discutible pero digamos para ir teniendo puntos de referencia compartidos de la mano de estos ritornelos el sujeto se encuentra con una parte de sí mismo que le parece también parte de cualquier otro y que declara como imperativo no hay salida no hay afuera no hay afuera de este paraíso en el fondo Rousseau al describirnos toda esta felicidad vegetal pero que en el fondo también es felicidad en vecindad con los seres animales con los seres vivos animales con las bestias en el fondo lo que nos está diciendo es nadie me arrancará de este paraíso claro nadie me arrancará de este paraíso de este paraíso de soledad pero al mismo tiempo de comunicación al mismo tiempo de comunidad proyectada de comunidad posible pues creo que es una lección que canta-aprende el mismo lo confiesa leyendo leyendo a Rousseau pues ha encontrado una línea de comunidad una línea de lo comunitario que de otra manera pues no habría tenido tan presente pero claro en el caso en el caso roussoniano yo no tengo demasiado claro que el animal esté funcionando como símbolo siquiera como referente de la diferencia el animal más bien es el perfecto interlocutor de ese psiquismo al que llamamos Rousseau de ese psiquismo que también es Rousseau es decir el animal es justamente el mejor hombre es mejor que el hombre es el superhombre roussoniano pero claro es el superhombre porque digamos no hay feedback no hay no hay reacción disruptiva no hay reacción de rechazo y eso me parece o me parecen estos elementos importantes para hacernos cargo del tipo de paisaje que se dibuja a propósito de la frontera entre lo humano y lo animal cuando nos detenemos en un autor como Rousseau si nos vamos a Kant y si nos vamos en concreto al parágrafo 60 y casi voy a terminar con esto porque claro ya me he enrollado mucho en este parágrafo 60 que me gustaría leer pues si no completo casi completo al menos el pasaje casi íntegro que recojo aquí de este texto de este texto final de la crítica del culto estético la definición que aquí se da de propedéutica del arte bello si contextualizamos un poco antes de leerlo pues tiene todo que ver con un aprendizaje de las diferencias y un aprendizaje por de pronto de la parte más culta de la sociedad la parte más tosca más ruda de la sociedad tienen que encontrar una vara de medir común pero la parte digamos más elegante más alejandrina de la sociedad nunca se identificará nunca se transformará y de hecho no es lo que se está pidiendo aquí en la plebe o en el pueblo no se trata no se trata de eso sino que más bien lo que Kant está presentando como gusto y lo que Kant está presentando justamente como experiencia de lo humano como aquello que nos acerca más precisamente a lo humano incluso aquello en lo que consiste o en lo que debería consistir la sumaniora que a veces nos reparamos en ello pero claro son disciplinas que nos vuelven más humanos son disciplinas que nos humanizan que nos van humanizando no nos devuelven un retrato de algo que ya estaría hecho que ya estaría de alguna manera bien definido bien determinado de una vez por todas eso de lo humano eso de lo humano tiene algo de progreso según este texto según está reivindicando aquí Kant pues el recurso a disciplinas como la filología en el fondo la literatura lo literario el espacio de lo poético como un espacio en el que se puede pues en fin considerar que está está en acción por lo que llamaríamos la escuela del gusto este texto es un texto que me gusta comparar confrontar porque creo que son dos muy buenos socios epistemológicos de lo que aquí está presentando Kant por un lado con las notas para una definición de la cultura de T.S. Eliot que es bueno pues en fin un texto bastante maltratado un texto al que todos solemos dirigirnos siempre como aquello que no habría que decir de la cultura sobre todo si uno está pensando en autores como Higginton o autores como Jameson pues Eliot es lo peor que a uno le puede pasar en determinados foros también pasa lo contrario pero vamos a uno le puede pasar lo peor que le puede pasar en determinados foros pues es citar a Eliot en esas notas para una definición de la cultura que tenemos traducidas por Feliz de Azúa una traducción que tiene ya bastante tiempo pues Eliot no deja de llamar la atención sobre el hecho de que la cultura es común y además la cultura es casi todo porque la cultura va desde las carreras de caballos hasta los alimentos que son típicos de una localidad es decir eso de la cultura es tremendamente amplio porque es constituyente porque porque no es solo una gramática de sentido no es solamente un apoyo un lugar en el que encontramos pues casi el humus del sentido común sino que precisamente por esa función pues la cultura lo atraviesa todo pero dentro de lo compartido he dio que llamar la atención acerca de de que siempre habrá grupos sociales más conscientes de lo que significa la cultura que otros es decir hay unos rasgos de pasividad actividad hay una hay una pareja acción pasión evidente en su en su lectura en el texto de Kant no se trata tanto de acción pasión se trata de de confluencia de lo diferente se trata de de que los que están arriba los que están abajo desde el punto de vista cultural de la misma manera que eso que llamamos libertad y eso que llamamos coacción se pueden enlazar en la buscada en lo que han buscado todos los pueblos dignos de llamarse así o que al menos han dejado alguna huella algún rastro tras de ellos precisamente por su compromiso con lo común eso que los pueblos dignos de llamarse con este nombre pues han buscado como sociabilidad legal como una sociabilidad que no recuerde digamos al horizonte de las bestias sino más bien a un horizonte en el que haya algo que decirse mutuamente en el que haya algo de lo que hablar en el fondo y por tanto que haya espacio público y haya no meramente historietas más o menos privadas más o menos compartidas en los ámbitos domésticos sino que haya pues un espacio público otro texto que me gusta mucho confrontar con este parágrafo 60 es un texto de Orwell el camino a White Vampire que es en realidad un informe que le pide el partido laborista a Orwell y en el que él pues va levantando acta va presentando la vida de los mineros de la cuenca minera inglesa en una zona en torno a Manchester y bueno pues como os podéis imaginar es un retrato de vidas precarias es un retrato de vidas en las que la supervivencia pues es la cuestión central o es el nervio digamos de cuidado de estos sujetos y en ese texto también Orwell se detiene en marcar pues si no un precepto por lo menos un consejo que a mí me parece también muy muy kantiano como me lo parece también en el texto de Elio y ese consejo bastante bastante kantiano que parece que ha leído de algún modo la antropología en sentido pragmático pues lo que nos dice es en el propósito de Orwell está digamos la potencialización la potenciación de la izquierda que el partido laborista pues tenga más posibilidades de las que de las que tiene en los años 30 del siglo XX desde el punto de vista electoral entonces me marca mucho la necesidad de que los burgueses no no hacen a los proletarios pues eso que les parece vergonzoso de sus formas de utilizar el espacio de ocio los entretenimientos las en el fondo digamos todo todo aquello que identifican con el tiempo libre sus gustos sus maneras de moverse sus maneras de hablar ¿no? Orwell dice que bueno si unos y otros intentan concentrarse en lo que realmente tienen en común y dejan de perderse por medio de esas jergas por medio de esos ideolectos ¿no? si abandonan el ideolecto no tanto abandonan el ideolecto porque no se trata de que como digo el burgués se proletarice ni que tampoco el proletario se aculturice y llegue a ser un burgués no se trata de eso se trata más bien de que estando el ideolecto donde está también aparezca pues precisamente ese milagro del encuentro el milagro del encuentro pues por ejemplo la reivindicación compartida que tanto unos como otros van a tener de un buen sistema de salud o de derechos sociales mínimamente dignos y digamos ese efecto de cierta transversalidad de cierta comunidad transversal pues creo que también Orwell también en Orwell resuena pues a lo que yo calificaría como la mejor herencia kantiana de un texto como este que si os parece leemos leemos al menos en parte hasta la primera parada y lo dejamos ahí y abrimos la discusión la propedeutica en la página 3 de la selección la propedeutica para todo arte bella en la medida en que se dirige al más alto grado de su perfección no parece residir en preceptos sino en la cultura de las fuerzas del ánimo mediante aquellos conocimientos que se llaman humaniora presumiblemente porque humanidad significa por un lado el sentimiento de simpatía universal ese que está traduciendo en Kant la simpatía de Adam Smith que hubiese sido también muy provechoso traer a colación aquí no solo a Adam Smith sino a su traductora al francés a Sophie de Bruchy cuyas cartas sobre la simpatía se acaban de reeditar en el fondo en castellano porque la traducción ya existía presumiblemente porque humanidad significa esto sentimiento de participación universal es decir sentimiento de simpatía universal y por otro la facultad de poder comunicarse íntima y universalmente propiedades que enlazadas constituyen la sociabilidad esa que es el Ischkei en la que nos habla Kant también en otros momentos en la doctrina del derecho aparece la la que es el Schacht aparece no queda bien parada porque no se sabe lo que es sociedad hasta que el Estado no se ha fundado pero también la antropología en sentido pragmático constituyen la sociabilidad condecente a la humanidad mediante la que ésta se diferencia de la estrechez animal o de la limitación animal tanto la época y aquí nos encontramos con ese retorno con ese paso atrás a la historia desde este texto del parágrafo 60 tanto la época como los pueblos en los que el impulso vivo que conduce a la sociabilidad conforme a leyes mediante la cual un pueblo conforma una comunidad duradera bregó con las grandes dificultades que rodean a la pesada tarea de unificar libertad por tanto también igualdad con una coacción más del respeto y sometimiento por deber que por miedo una época tal y un pueblo semejante tenían que descubrir ante todo el arte de comunicación recíproca de las ideas de la parte más cultivada con la parte más tosca la concordancia de la amplitud y el refinamiento de la primera con la simplicidad y originalidad naturales de la última y de esta manera tuvieron que descubrir aquel término medio entre la cultura más elevada y la sobria naturaleza que constituye la vara de medir correcta también para el gusto como sentido humano universal para la que no cabe dar ninguna regla universal difícilmente una época posterior podrá prescindir de este modelo porque cada vez estará menos próxima a la naturaleza y finalmente sin tener ejemplos permanentes de ella apenas si estará en condiciones de hacerse un concepto de la feliz unificación en uno y el mismo pueblo de la coacción legal de la cultura más elevada con la fuerza y la corrección de la libre naturaleza que siente su propio valor este texto me gustaría siquiera verlo de lejos pero compararlo con el último pasaje de la parte de la selección dedicada a Kant con el parágrafo 35 de la doctrina de la virtud donde se nos aconseja practicar esa compasión dentro de los límites de la mera razón en los términos que vamos a ver pero aunque no es en sí mismo un deber sufrir y por tanto alegrarse con otros si lo es sin embargo participar activamente en su destino y por consiguiente es un deber indirecto a tal efecto cultivar en nosotros los sentimientos compasivos naturales estéticos y utilizarlos como otros tantos medios para la participación que nace de principios morales y del sentimiento correspondiente así pues es un deber no eludir los lugares donde se encuentran los pobres a quienes falta lo necesario sino buscarlos no huir de las salas de los enfermos o de las cárceles para deudores etcétera para evitar esa dolorosa simpatía irreprimible porque este es sin duda uno de los impulsos que la naturaleza ha puesto en nosotros para hacer aquello que la representación del deber por sí sola no lograría volviendo al planteamiento de Luis y al punto en el que nos quedábamos también en la discusión no se trata desde luego de hacer saltar por los aires el iterativo categórico cuando se está defendiendo una práctica de este tipo más bien parece que a lo que se está aludiendo es a una enseñanza que podemos derivar del encuentro con ese ruiseñor del campo pero también del encuentro con el enfermo del encuentro con el pobre del encuentro con el prisionero y eso que derivamos del encuentro con estos personajes por así decirlo pues es ampliar digamos el lugar del yo ampliar nuestra posición aprender a ponernos en el lugar de cualquier otro pero aprender a ponernos en esa posición siguiendo las reglas de la simpatía smithianas y yendo más allá yendo más allá en el sentido de que para alguien como Kant comprender esa posición comprender que la posición del otro no es la mía comprender que el otro está en una situación diferente de la mía pues es algo que interviene en mi juicio es algo que me vuelve sensible digamos es algo que me que me hace pensar que me hace plantear una comunidad que a lo mejor como decía antes pues está en progreso no está recortada de una vez por todas el reino de los fines en Kant se ve de una sola vez o lo ves o no lo ves o te gusta o no te gusta pero esta comunidad estética está siempre aprendiendo está siempre recibiendo noticias recibiendo informaciones que no podía prever de antemano y claro hay algo en esta fábrica de conceptos Kantiana pues que a mí desde luego me falta en ruso a este nivel a nivel de lo que el juicio práctico incluso se deja se deja iluminar por la realidad se deja iluminar por la contingencia se deja iluminar por aquello que nos rodea por la vida digamos por la existencia múltiple que nos rodea hay algo en esta plasticidad del juicio que no veo en Diderot que no veo en Rousseau que no veo en el materialista que tampoco veo en el modelo de racionalidad que es capaz de construir Rousseau contando con pues en fin un nervio sentimental inapelable ese nervio sentimental como siempre ocurre con el nervio sentimental cuando la razón procede del sentimiento el sentimiento ilumina la razón y ya está cuando la dinámica es de este tipo tenemos que albergar bastantes sospechas de que tras el sentimiento está yo tras el sentimiento estamos nosotros y nosotros somos algo muy pobre como para intentar cubrir la escala de sentido de la razón otra cosa es que la razón nos haga emocionarnos por acontecimientos por sucesos o incluso por espectáculos que solo de una manera muy ligera o de una manera muy débil habríamos sospechado que precisamente fuera en ocasión de descubrimiento de esa facultad o de la operatividad de descubrimiento de la operatividad de esa facultad cuando Kahn pone el ejemplo de las visitas de los hospitales o las visitas de las cárceles o de barrios pobres no nos está diciendo que esa materialidad nos va a enseñar algo que está en el afuera de la razón no nos va a pedir que la razón intervenga ahí que la razón se haga cargo también del pelo el barro la basura en el fondo una vieja sentencia para todos nosotros y lo dejo aquí porque en fin lo dejo aplausos Gracias.